El sonido que haces con el chicle No me gusta cuando estás sonriendo sin parar Y te pones a bailar tratando de excitar Trata siempre a aparentar que soy tu propiedad ¿Qué dices? El honor de todo está contigo Es que te quiero, es que te quiero Es que te quiero Es que te quiero Es que te quiero El honor de todo está contigo Y te pones a bailar te conciente No me gusta cuando estás sonriendo sin parar No me gusta cuando estás sonriendo sin parar Es que me quiero 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 Gracias.